1 75 vale el peaje de salinas ok vamos a pasar por el peaje de salinas y vamos a hacer algo nunca antes visto vamos a pagar el peaje de salinas utilizando chavos pretos lo que toda la gente descarta nosotros le vamos a dar uso ok vamos a analizar qué tiempo toma la máquina en contar 1 75 en chavitos pretos aquí tenemos los chavitos pretos en un vaso y de chavitos nada más para que no crean que estoy relajando y ahora nos aproximamos al peaje y vamos a verificar cuánto tiempo se tarda en contacto los chavitos pretos esto es como una trivia hasta el backup aquí tengo un backup de chavitos pretos esto es por si acaso entiendes y ando con todo bien el dinero no estoy diciendo que ya está aquí conmigo en el cajón solamente estoy diciendo que ya fue el que con todos los chavos por si acaso vamos a bajar esto vamos a acercarnos más a la máquina porque no quiero fallar esto pues se me cae 1 75 el chavito preto la cosa va a estar bien mala aquí estamos vaciando y veamos seguimos contando chavitos pretos no terminamos la gente de atrás debe estar bien en la máquina que cojones allá mira nos están tocando bocina 9 5 4 3 2 falta un chavito y ahora depositamos el chavito que falta no prende cabrón mira si queda uno todavía como va a ser se trancó la máquina no sirve dañamos el peaje mira el peaje no funciona el peaje no quiere funcionar seguimos estancados el peaje sigue sin funcionar vamos a tener que dar reversa e irnos por el otro peaje el primer botón ese el primer botón del supervisor avanza primero cabrón vamos a apretar el botón del supervisor para ver que sucede viene la pipa viene la pipa viene la pipa ya como es posible que por un chavo nos acaban de dejar ir del peaje nos acaban de dejar ir del peaje que pago nos acaban de dejar ir del peaje no me digas que nos pararon no no nos pararon nos acabamos de ir del peaje porque el peaje se trancó con los 1.75 y dañamos el peaje nos acabamos de ir y dejamos el peaje dañado y la supervisora nos abrió la valla ok esto es lo que pasa cuando uno echa 1.75 el chavito preto en un peaje ya sabemos que no se puede ya sabemos que no se puede porque se va a tranquear el peaje y lo vamos a dañar acabamos de dañar un peaje eso es algo nunca antes visto novedoso esto es algo que nadie se puede imaginar que iba a pasar otra aventura del VAS Pro Shop otra aventura del VAS Pro Shop cuando usted cruce el estado a pescar VAS por favor no deposite 1.75 en chavito preto en un peaje porque el peaje se va a dañar como le pasó al peaje de salina que acabamos de dañar el cuarto caje ok nos vemos en la próxima aventura del VAS Pro Shop un váciebe a poppedo en un peaje Duke le digo que fue la depreciada del VAS Pro Shop es importante en un foam que fue el flujo otro que le hicieron es que fue el mes mientras